El día que arrojaron al apóstol Juan en el caldero de aceite hirviendo, una escena inolvidable en una era de desafíos inimaginables y pruebas ardientes, surge la inspiradora historia de un hombre cuya fe trascendió los límites de lo posible. Imagínese ser testigo de milagros divinos, caminar al lado del mismo Cristo y ante un peligro mortal, encontrarse rodeado de una fuerza inexplicable que desafía a la muerte misma. Esta no es sólo una antigua narrativa de fe, es una invitación a profundizar en las profundidades del poder inquebrantable de la fe y la perseverancia que define el legado del apóstol Juan. Desde los primeros momentos de este relato, serás transportado a una época donde la verdad y la fe fueron puestas a prueba en todo momento. Descubre hoy la fuerza que reside en la verdadera fe y cómo, incluso en las horas más oscuras, hay una luz que nunca se apaga. Si escuchó que el apóstol Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente, eso es correcto. De los doce apóstoles llamados por Jesús, diez de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida. Mateo 27.5 Pero el último apóstol que murió sufrió un destino muy diferente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, autor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. A Juan se le conoce generalmente dentro de la tradición cristiana como el discípulo amado. Juan 19.26 Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé. Su hermano Santiago también pertenecía al grupo de doce discípulos de Jesús. Mateo 4.21 Posiblemente Santiago era mayor que Juan. Siempre se le menciona primero en los evangelios. El apóstol Juan era pescador de oficio. Su padre Zebedeo era un hombre próspero en el negocio de la pesca, ya que tenía algunos empleados. Marcos 1.20 Juan sería el más joven de los dos apóstoles. Probablemente tendría alrededor de veinte años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Juan fue seguidor de Juan el Bautista. Juan 1.35-37 Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y, después de un corto periodo, se convirtió en uno de sus discípulos habituales. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a comprender un poco sobre la personalidad, el carácter y la apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y a Santiago hijos del trueno. Marcos 3.17 Y muy probablemente esta designación apuntaba a los, carácter explosivo de los dos hermanos. Esto indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en determinadas situaciones, la ira pronto se manifestaba. Un ejemplo de esto se puede ver cuando los habitantes de una aldea samaritana se negaron a recibir a Jesús. En aquella ocasión, los dos hermanos inmediatamente sugirieron, Como estuvo presente en otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los doce apóstoles de Jesús estaba expulsando demonios. Entonces Juan fue a quejarse al maestro diciendo, Aunque tal declaración apunta a un temperamento fuerte, también indica el profundo amor y la gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Esto significa que nadie conoció a Jesús más que Juan. Caminó con Jesús diariamente. En la gran noche de la cena del Señor, él fue quien se reclinó sobre el pecho de Jesús. Él personalmente preguntó sobre la identidad del traidor. Juan 13.25 Juan fue confiado por el Señor Jesús y estuvo presente en casi todos los momentos y acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos tres ocasiones importantes en el ministerio de Jesús. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Marcos 5.37 Segundo, en el momento de la transfiguración. Mateo 17.1 Y tercero, durante el periodo en que Jesús estuvo en Getsemaní. Mateo 26.37 Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las dos personas encargadas por el Señor Jesús de cuidar la preparación de la cena de Pascua. La última cena del Señor. Lucas 22.8 En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cercano a Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar de María, su madre. Juan 19.26.27 Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén, en la asamblea de unos 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo y fue contado con los otros once apóstoles. Hechos 1.26 Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés, lo que resultó en que ese día se agregaran tres mil personas a la congregación. Hechos 2.41 Después de la muerte de Esteban a manos de judíos enojados, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén, y los discípulos fueron dispersados, pero Juan, junto con los demás apóstoles, permanecieron en Jerusalén. Hechos 8.1 Avanzando en el tiempo, tenemos a Juan, que fue testigo de la crucifixión, la ruina del majestuoso templo, y fue arrestado varias veces mientras su predicación convertía a decenas de personas al cristianismo. Pero los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan por su fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que nada prevalecería contra los cristianos mientras el testimonio de Juan resonara en los oídos del pueblo. Para que los milagros y las enseñanzas de Jesús fueran olvidados, habría que silenciar la voz de Juan. Al igual que los demás apóstoles, Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Hacia el año 81 de P.C., surge el emperador romano Domiciano. Comenzó a exigir adoración a su persona como a Dios mismo. Este fue el primer emperador que persiguió objetivamente a los cristianos, ya que aquellos que se negaban a adorarlo como a Dios eran azotados, encarcelados y asesinados. Lo misiano provocó que Juan fuera a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron empañadas por falsos testigos, que lo acusaron de enseñar herejías y de ser un dios. Por estos cargos, Juan fue arrestado y condenado a muerte. Juan fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Juan fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, y ni uno de sus cabellos fue quemado, así como preservó la vida de los tres hebreos en el horno de fuego. Daniel 3.27 En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador, atormentado por el gran milagro, no se atrevió a realizar un segundo atentado contra la vida de Juan. Dertuliano, teólogo cristiano del siglo II, hace referencia a este acontecimiento en su obra, Prescripciones contra los herejes. Este hecho demuestra la protección divina que se le concedió. La narración enfatiza la creencia en la intervención divina, ya que la supervivencia de Juan se atribuye a la intervención milagrosa de Dios, destacando el tema bíblico de las liberaciones milagrosas. La mano de la persecución cayó nuevamente sobre el apóstol, y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1.9. Algunos historiadores sostienen que Patmos era una isla prisión, bajo el dominio del imperio romano, y sólo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. En ese caso, todavía serviría como una especie de prisión de máxima seguridad en ese momento. Los prisioneros de la isla de Patmos eran obligados a trabajar exhaustivamente hasta morir. Los enemigos de Juan pensaron que su influencia ya no sería significativa y que moriría de privaciones, trabajos forzados y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios, el Señor Jesucristo y los ángeles celestiales. De él recibió instrucciones para transmitir a las iglesias para todos los tiempos venideros. Tras la muerte del emperador Domiciano, Juan logró abandonar la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta morir por causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió a una edad tan avanzada que en sus últimos días hubo que llevarlo a las reuniones cristianas. La historia de Juan nos da una historia de vida ilustrativa, de cómo Dios puede usar a los trabajadores mayores. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cuando muchos lo consideraban una caña vieja rota. Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado. Aunque desterrado de los escenarios de su vida cotidiana, no dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y, sobre todo, ganó almas para el reino de Dios. La milagrosa supervivencia del apóstol Juan explora la notable intervención de Dios en aquellos que son suyos. El episodio en el que el apóstol Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y salió ileso, aunque es una tradición extra bíblica, conlleva varias lecciones espirituales y simbólicas importantes para el público cristiano. La historia destaca la creencia en la protección divina. Así como Dios protegió a Juan del daño físico en una situación de peligro extremo, ofrece protección espiritual y física a sus seguidores en tiempos de adversidad. 2. Testimonio y conversión. Se cree que muchos de los que presenciaron el milagro de la supervivencia de Juan se convirtieron al cristianismo. Esto resalta el poder del testimonio y el ejemplo personal en la fe cristiana, donde los actos de fe pueden influir y transformar la vida de los demás. 3. Resiliencia y compromiso con la fe. Juan, al enfrentar la muerte sin renunciar a su fe, sirve como ejemplo de resiliencia y compromiso con las creencias religiosas, incluso bajo la amenaza de persecución o muerte. 4. El papel del sufrimiento en la fe cristiana. La narrativa refleja un tema recurrente en el cristianismo de que el sufrimiento puede servir a un propósito mayor, fortaleciendo la fe del individuo y dando testimonio del poder de Dios a los demás. 5. Inspirar perseverancia y esperanza. La historia de Juan puede inspirar a los creyentes a perseverar a través de sus propias pruebas, confiando en que Dios está con ellos sin importar los desafíos que enfrenten. El tema de la milagrosa supervivencia del apóstol Juan resume la fe duradera y la protección divina que caracterizaron a los primeros mártires cristianos. La historia de Juan sirve como testimonio del poder de la fe y del compromiso inquebrantable de las personas con su fe, incluso frente a la persecución y la adversidad. A través de su notable viaje, John inspira a los creyentes a confiar en la providencia de Dios y permanecer firmes en su devoción a la fe cristiana. Al concluir nuestra exploración de la experiencia milagrosa de Juan, recordamos el poder duradero de la fe y la providencia de Dios frente a la adversidad. La historia de Juan sirve como un faro de esperanza, inspirándonos a confiar en la protección y guía infalibles del Señor, incluso en las circunstancias más aterradoras. Que tu ejemplo nos anime a caminar en fe, sabiendo que para Dios todo es posible. Mateo 19, versículo 26. En Hebreos 11, versículo 1, se nos recuerda que la fe es la sustancia de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. La vida del apóstol Juan ejemplifica esta verdad, demostrando cómo la fe inquebrantable en Dios puede llevarnos a través de las pruebas más ardientes, intactos y más fuertes en nuestro espíritu.